Y una de sus líneas de investigación es la filosofía de los afectos. Entonces, me gustaría preguntarte primero, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor es una manera de entenderlo como una sensación y una diferencia importante entre sensaciones y percepciones es que, al menos de manera intuitiva, las percepciones como la visión nos dan información de cosas que están lejos o que están afuera de nosotros, ¿no? Mientras que el dolor parece que nos da información de algo que está adentro o que es de nosotros. Entonces, una de las principales o de las primeras características que se piensan cuando uno trata el dolor es que tiene un carácter privado, mientras que otras formas de percepción tienen un carácter público. Entonces, digamos, si tomo este vaso, es el mismo vaso que vemos todos, ¿no? Y el mismo que se puede ver en el video, pero si yo me pellizco, solo yo lo siento, si tú te pellizcas, solo tú te sientes y así, ¿no? Entonces, hay una primera división importante e interesante del dolor que es darnos información de esa parte del mundo que somos nosotros mismos. Y el dolor parece ser uno de los medios de tomar información sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia carne y el propio espacio que nosotros ocupamos. Y ahí ya empieza como una delimitación entre otras formas de percepción y el dolor. Pero entonces, si el dolor es algo que solo sentimos nosotros mismos, ¿cómo metemos al dolor dentro de una teoría más general de cómo percibimos el mundo? ¿Qué son las emociones? Otra también manera de entender las emociones es como algo, pensamos en algo que unifica y diferencia, ¿no? Entonces, algo que hace similar al dolor y las emociones es que ambas son motivacionales, o sea, ambas nos hacen tener acciones, o podemos explicar nuestras acciones apelando a nuestros dolores y nuestras emociones. Pero algo que las hace diferentes es que mientras que el dolor está en el cuerpo, parece que las emociones hablan de algo que está, o que se sienten en el cuerpo, pero que también está afuera de nosotros, ¿no? Entonces, un poco ligando con lo que acabamos de decir, es como si las emociones fueran estos estados más complicados, que incluyen aspectos perceptuales y también aspectos sensoriales, como cuando sientes miedo y sientes el estómago apretado, ¿no? O vas a conocer a alguien que te emociona y te sientes nervioso, ¿no? Y sientes algo en la garganta. Pero al mismo tiempo que nos dan esa información, digamos, interoceptiva de nosotros mismos, también hablan de algo que está afuera del mundo. Entonces, una manera típica de entender, por ejemplo, el miedo, es que el miedo es esa experiencia que nos dice que estamos en peligro. Entonces, no solamente es que tenemos hambre o que una parte de nuestro cuerpo está herida, sino que allá hay una circunstancia, y es la circunstancia la que es, digamos, dolorosa o peligrosa para nosotros, ¿no? Entonces, para ponerlo de manera sencilla, ambas son motivacionales, pero las emociones son más grandes. Porque mientras que las emociones incluyen sensaciones, las sensaciones son una parte más pequeña, entonces las emociones tienen partes, y una de esas partes sería el dolor u otras emociones. Ayer hablabas también sobre el masoquismo, entonces me da curiosidad saber, tú que también eres artista, si hay alguna influencia en el dolor, en sentir el dolor para poder crear algo más grande o algo mejor. Me parece que una manera de entenderlo es que, dado que es inevitable que sintamos dolor, inevitable que suframos, también como la clase de animales complejos que somos los seres humanos, entender cuáles son las dimensiones instrumentales del dolor es una manera de aprender también a, no solo sufrirlos, sino también darle sentido, darle valor narrativo, encontrar que nos constituyen como quienes somos, ¿no? y que los traumas, pensado en ese concepto más de la psicología, también van definiendo quienes entendemos que somos. Y creo que una manera interesante de reevaluar el dolor es, no solamente evitarlo, que sí también hay que hacerlo, pero sí es inevitable, bajo esa circunstancia que podemos aprender de él, como también nos humaniza, ¿no? nos permite ser sensibles, ser empáticos, y al final de cuentas, aunque una vida sin sufrimiento es, o sin sufrimiento innecesario es deseable, también es inevitable, y dado que es inevitable, una pregunta interesante filosófica es, ¿qué aprendemos a través del sufrimiento que no podríamos aprender de otra manera? ¿qué aprendemos a través del sufrimiento que no podríamos aprender de otra manera?